¡Canta el dedito, calcicio Ramírez! ¡Es alberto a pasar a la burbuena! Hoy necesito beber, no es por gusto ni placer Voy a beber por despecho Voy a darle a mi dolor, doble dosis de licor A olvidar lo que me has hecho Hoy mi enfermo corazón, es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia de licor, voy a borrarme el sabor De tus besos, traicionero Vieja taberna Donde se alivian corazones despechados Vengo a ganar al decir darle a mis penas ¡Cincuenta guapas de licor si es necesario! Suelen canciones Pero de aquellas para enfrentar a las traiciones Y que me sirvan por favor guapas bien llenas Pero del fuerte, del que alivia corazones ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mi somberta gozada Cantemos que brille Es que hoy quiero beber Por culpa de un mal querer Que destrozó mi cariño Aunque es muy fuerte el dolor Puedo jurar por mi humor, que la entierro en el olvido Hoy mi enfermo corazón, es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia de licor, voy a borrarme el sabor De tu beso es traicionero La vieja taberna, donde se alivia el corazón es desplachado Tengo que ganar y decidir a la mis penas Si cuenta ruedas de licor, si es necesario Suelen canciones, pero de aquellas no enfrentarás traición Y que me sirvan, por favor, copas bien llenas Pero del fuerte, del que alivia corazones ¡Golón!